Yo creo que conozco de ti un 90%. ¿En serio? ¿Qué pasará? ¿Le dices cómo si guardaras un gran secreto, no? Todos tenemos secretos. ¿Y qué secretos tienes tú? Si te los dijera, dejarían de ser secretos. Cuéntame uno. ¿Y si no te gustara lo que te dijeron? Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás ¡Echa la mierda! Pues, la verdad que cuando me llamaste me quedé sorprendida No esperaba que lo hicieras ¿Se te notaba la voz? Hombre, me dirás, después de cuatro años Y de tu famosa frase Lo mejor es no saber nada el uno del otro Pues no, no No esperaba que me llamases Siempre hay un momento en el que se puede parar Antes de hacer una locura Y este es el momento ¿Tú quieres parar? No lo sé ¿Ya no? No debería estar aquí Vuelvete ¿Te gusta vender? Es mi trabajo ¿Engañas a la gente? Hago lo que puedo para ganarme la vida ¿Engañas mucho a tu mujer? Solo contigo No, conmigo No vas a engañar a tu mujer Pues me gustaría ¿Ah, sí? ¿Y cuánto? Mucho ¿Cuánto es mucho? Lo suficiente como para llevarte a mi casa lo mismo ¿Para qué? Para follar Ollar engloba un montón de cosas No me dice nada Para darte mucho placer La tarta de chocolate también me da mucho placer Yo te daría mucho más placer Se te está poniendo dura, que sí ¿Cómo lo sabes? Porque cuando se os pone dura Empezáis a decir tonterías ¿Qué tontería he dicho? Que me ibas a dar mucho placer No es ninguna tontería ¿Ah, no? ¿Y cómo piensas darme mucho placer? ¿Qué tonterías están dandole a tu másmouth Gracias por ver el coaching ¿Cuántos placeretí no? ¿ ninth oе는 cuántas placeretí? ¿Cuántos placeretí? ¿Qué tonterías之后 si te darías ¿Cuántos placeretí? ¿Cuántos placeretí? Tomas placeras ces ¿Quanticos placeretí? ¿Canos placeretí? ¿Qué tonterías parking En cuatro días veremos si me quieres, si eres capaz de renunciar a ese dinero por mí. A ver si me quieres tú a mí, que me obligas a renunciar a algo por ti. Ahora es el dinero yo, mañana serán mis amigos o yo. ¿Eh? ¿A qué tendré que renunciar para estar contigo? Mira, David, no creo que pedirte que no mates a alguien sea mucho pedir. Es un millón de euros, ¿te enteras? Y nadie más. Lo llevamos deseando durante semanas, es lo que quiero y es lo que voy a hacer. Hace un peso a ver si se ve. Y yo, desesperado. Y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. 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 Quizás.